Podemos hablar con los contactos en París para agilizar el proceso. Tú sabes perfectamente que estamos contra el tiempo. Para mí estas telas son perfectas. Sí, Ember, estas son bonitas. Pero necesito ver más telas. Sería un error si dijera que sí ahora. ¿No lo creen? Sí, es así, pero Ember tiene razón. No tenemos mucho tiempo. Lo sé. Pero mi instinto me dice que tengo que esperar. Las otras muestras llegarán en una hora. Mira, ¿está bien? Esto es lo que haremos. Mientras llegan las muestras, contactaremos a los proveedores de París y cotizaremos. Ember, ¿te encargas de eso? Por supuesto. Perfecto. Vamos a tomar una decisión apenas lleguen las otras muestras. Bueno, muchachos, lo siento, pero tengo que sumarme a una reunión. Regreso en dos horas. Espero que las muestras lleguen antes que yo. Nos vemos, chicos. Adiós. ¿Qué mujer es tan emocional? Tú sabes que el diseño de modas es un arte. Y en el arte, si no hay emoción, no hay nada.